Un nuevo programa para jóvenes emprendedores, distinto, aprendiendo en el camino, notas, invitados y tips para emprendedores, aprende escuchando tu camino, en vivo los viernes a las 17 y a demanda cuando vos quieras en nuestra plataforma, aprendiendo en el camino. irred.com.ar Irred en Tuneín Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Sean totalmente bienvenidos y agasajados en este nuevo episodio de Aprendiendo en el Camino, número ya 50 y pico, no sé cuál es, pero no voy a decir que estoy muy contento de empezar porque, bueno, les tiro un pequeño contexto. Estoy empapado mal, bueno, ya estoy un poco seco. Hay que recargar que acá, Buenos Aires Capital, un 19 de mayo, llovió como, no, llovió en todo el mes. Exactamente, entonces estoy mojado y me mojé en partes del cuerpo donde no sabía que me podía llegar a mojar, entonces estoy, nada, de mal humor. Pero no estamos acá para quejarnos, estamos acá para aportar valor, como siempre digo que está de moda esta palabra, hablar un poquito, me está subiendo a mí un poquito ahí, me está matando. Pero bueno, contar un poquito de cosas interesantes, un episodio más, acá como juego, ¿qué más podemos pedir en la vida? ¿Qué más se puede pedir? Eh, ropa seca. Ropa seca. Durísimo. Bueno, gente, hoy tengo, hoy no le dije, ¿no?, lo que tenemos ganas de hablar porque pensaba que se me iba a cagar de risa, pero tengo ganas de charlarlo, que es algo que se está diciendo mucho en las redes sociales ahora, más que nada desarrollo personal y negocios, pero que nunca le transmitimos nuestras perspectivas al respecto, no de manera directa, que es en algunas formas varias de hacer dinero por internet. Para hacer sus primeros ingresos en internet, digamos, de manera rápida o más que nada puntual, creo que es algo que es importante y que nunca lo hablamos en profundidad. Algo que tranquilamente pueden buscar en la línea de palabras que se empezaron a buscar en Google y a partir de 2020 explotó, creo que esa palabra, pandemia, creo que muchísima gente, de hecho yo siempre le cuento a Juanjo cuando me quise meter en todo esto, la primera palabra que busqué en YouTube o Google fue cómo hacer plata en internet, me acuerdo, 2021, 2022, ahí plena pandemia. A mí me parecía inconcebible, por ejemplo, eso. A mí me parecía muy posible porque siempre veía como gente, viste, que estaban todo eso y yo digo, che, de alguna forma le tiene que poner. Y de hecho hay un episodio que creo que lo hicimos hasta clip que decíamos, imaginate si nosotros hubiéramos sido esos pibes que habían hecho dropshipping en la pandemia, nos forrábamos en guita. De hecho, bueno, se puso también muy de moda el dropshipping desde la pandemia porque era el momento en el que las personas empezaban a comprar productos y todo por internet. Así que creo que es un tema bastante copado para hablar, para que la gente se empiece a introducir y bueno, tirar lo que nosotros podemos aportarles de nuestra experiencia porque ya creo que tenemos dos añitos, ¿no? En todo esto. Ganando dinero por internet, no, pero sí que sabemos mucha gente que ha ganado dinero por internet desde hace bastante y hemos visto factores comunes en cómo ganar dinero por internet. Porque al decir ganar dinero por internet, lo primero que suena es mucho, tipo, mucho dinero y poco trabajo. Y les voy a decir, la verdad, no hay tanto dinero y tampoco hay tanto, tipo, tan poco trabajo, es proporcional. Mientras más trabajes, más dinero vas a tener como cualquier tipo de trabajo. Y como primera aclaración acerca de cómo ganar dinero o formas de ganar dinero, es la primera, que en realidad es una regla universal para ganar plata, es que vos vas a recibir la cantidad de dinero que sea proporcional a cuántas personas estás ayudando y qué tanto le estás ayudando. Porque si yo, por ejemplo, soy el tipo que inventó internet, soy hiper mega millonario, ¿por qué? Porque ayudé a todo el mundo un montón. Entonces, vas a ganar plata según eso, según cuánto ayudás a la gente y a cuántas personas ayudás. Y ese es el primer punto, ¿no? O sea, no vas a hacer guita por internet sin ayudar en algo a alguien por internet, ¿sí? O sea, no es que, lo mismo siendo carpintero, siendo plomero, siendo oficinista, siendo cualquier tipo de oficio que haya en el mundo y de trabajo, todos los trabajos tienen lo mismo. Parece un muy buen tema porque yo justo hoy vi un video de un crack que creo que estuvo en el mundo de España, de creador de contenido al gaming, Torete, Torete Egg. No tengo ni idea. Seguro lo conocés. ¿Cómo no vas a conocer a Torete Egg, Call of Duty, Fortnite, una bestia? Capaz, si me metás una foto, capaz, la conozco. Seguro. Pero bueno, hablaba del tipo de cuáles eran, capaz, los mejores métodos. O mejor dicho, el título del video era cómo había llegado a un millón de dólares facturados. Y me pareció muy copado porque básicamente el tipo contó, en resumen, que la mejor forma para él, básicamente, había sido crear una marca personal. Que es, creo, que algo que vos y yo tenemos y tratamos desde nuestro lugar y tratando de aportar el valor que nosotros creemos que puede llegar a ser lo mejor desde el nicho que nosotros estamos, que capaz son los negocios, desarrollo personal, mentalidad, que se puso muy de moda, que me encantaría que lo charlamos también, contó, básicamente, que él creía que ese era el mejor método para lo que a él le gustaba. Algunos lo llevan al gaming, algunos lo llevan, capaz, al deporte, a lo que sea. Pero siempre es importantísimo crear una marca personal y a base de eso seguir creciendo. No sé qué pensás vos. Yo creo que es un tremendo método también, bueno, ser constante en las redes. Bueno, el tema de la marca personal lo habíamos hablado yo en un episodio completo, en lo de la marca personal, y me parece excelente, realmente excelente lo que es, todo lo que es marca personal, pero es solamente una de las formas de ganar dinero. Volviendo al tema, vos tenés que tener una forma de aportarle valor o, digamos, sin ir a la parte de valor de que estoy aportando conocimiento, conceptos, sino de que estás ayudando en algo, ¿viste? En cualquier trabajo de vuelta en el mundo, ser, no sé, kiosquero, estás ofreciéndole un valor y, digamos, una solución a alguien, ¿qué es? Yo quiero comprarme una coca, fácil, cerca, rápido, voy a un kiosco. Lo mismo con, no sé, ser taxista, ¿viste? Yo llevo a gente de un lado para el otro. O sea, ese es el valor, llevar a gente de un lado para el otro sin que vos tengas que manejar. Son diferentes valores. Entonces, ¿cómo yo puedo aportar valor en internet? Internet, para mí, como la era de la información. Es como una era donde todo el mundo manda información de un lado para el otro y, en consecuencia, hay información mejor que otro, más útil que otra. Entonces, si vos podés ser, justamente como marca personal, desde el lugar de Matías Noguera, Joaquín de Alba, dar una cierta información de valor sobre un tema, vas a solucionarle la vida o ayudar a muchas personas. ¿Por qué? Porque agarro y si estoy con un podcast hablando de cómo agarrar dinero por internet y lo escuche la gente que está en internet o un internauta, lo que va a terminar generando es haciendo ingresos y lo estoy ayudando a que, bueno, tenga un ingreso extra. Y lo bueno de internet es que con el segundo factor, que es a cuántas personas ayudo, es súper escalable porque internet, el único límite es la población total del mundo. Porque, ¿cuánto debe tener? Yo creo que el 80% del mundo tiene acceso a internet. Sí, encima, yo creo que te apalanca mucho estar pensando que eso es algo que pienso yo todos los días. Mientras yo estoy hablando ahora mismo, hay gente que está viendo mi contenido. Imaginate si aprendés a monetizarlo de forma de que ya eso se haga de forma pasiva. Estás teniendo, bueno, el famoso ingresos pasivos a través de una plataforma gratuita. No hiciste ningún tipo de inversión. O sea, esto lo escucho siempre decir a Iván, a Rama, a todos los chicos en cuanto a la creación de contenido. Crear contenido es un apalancamiento gratuito, muchachos. Empiecen a aprovecharlos porque, si bien ahora es completamente gratuito, pero no sabemos hasta cuándo y no sabemos si va a seguir siendo de esta forma. Entonces, aprovechenlo, traten de sacar conceptos que sepan que les puede llegar a gustar a la gente, libros, negocios, bueno, lo que sea, ¿no? Información, algo que me aporte, algo que sepas transmitirlo, que eso es importantísimo. Ya hemos charlado cómo poder hacer que un video interese. El mismo tipo de contenido, ¿no? Sí, el tema que nos estamos explicando ahí es cómo generar guita con una marca personal. Porque hay marcas personales que ni siquiera saben que tienen una marca personal, porque vos podés tener 100.000 seguidores y no estás haciendo nada con eso y la gente te tiene por tu cara nada más. Y también tenés el otro motivo que es, bueno, a ver, ¿cómo monetizo esa marca personal? ¿Cómo hago guita con esa marca personal? ¿Cómo hago guita, básicamente, aunque suene mal, de mis seguidores? Porque todo lo que tenés ahí, tenés 100.000, 50.000, no sé, 10.000, mismo con ya 2.000 seguidores lo podés empezar a hacer. Es que tengo una audiencia, tengo seguidores, tengo gente que a mí me sigue porque cree que soy un referente o un experto en un tema. Entonces, hay muchas formas, yo creo que hay 3 o 4 para monetizar una marca personal. O sea, vos hacer contenido y, digamos, monetizarlo, es la primera capaz vender algún curso online, por ejemplo, más detallado, de lo que vos estás haciendo, decís, bueno, hago un curso en vivo, hago un curso grabado y lo vendo, vendo el acceso a ese curso, por ejemplo, si no, que yo somos podcasters, vamos a hacer un episodio, un episodio, un curso sobre cómo armar un podcast de cero y eso lo podemos vender a 10 dólares y ahí vamos a tener a gente que nos lo compre. Puedes hacer publicidad o mismo los seguidores tuyos se lo van a comprar. Ya tenés ahí tus primeros ingresos con tu marca personal. Podríamos ir contando, de hecho, yo creo que cuando se suba esto ya va a estar el lanzamiento oficial de Podboost, ¿no? De Podboost, sí, sí. Para ir contándole un poco a la gente, que nosotros también, bueno, si bien Juaco y yo más o menos estamos metidos en el mundo de los negocios, capaz o juntos o separados, pero bueno, armamos algo juntos, ya teníamos ganas, siempre decimos y contamos el meme de yo y mi amigo cada tres meses con una idea de proyecto, capaz les ponemos ahí si se llama armar un clip o algo. Pero bueno, nos lanzamos un poquito de vuelta al mercado con una nueva idea de negocio, que si cualquier persona que ya tiene un podcast quiere, bueno, asesorarse, tener más o menos una mentoría, también que le contemos un poco y ayudarlo a profesionalizarlo muchísimo, nos lanzamos, Juaco y yo, a tratar de armar todo un servicio recontra integral para aquellos podcasters que quieran ahorrarse tiempo. Sí. Estamos recontra contentos, eso aclararlo. Un día lo vamos a contar más a detalle, pero todavía estamos en etapas de arrancarlo. Claro, no de desarrollo, de planeamiento, sino de ya en las primeras implementaciones. Exactamente. Esto es una de las mismas formas de ganar dinero por internet, pero siguiendo con la marca personal, otra forma de monetizar la marca personal puede ser vendiendo quizás mentorías uno a uno, capaz como sos un experto en el tema, capaz hay gente que quiere tener una llamada personalizada con vos, o sea, es básicamente ser consultor, no es más que nada eso, ser un consultor, ser un mentor, ser un tipo que asesora a gente y eso se paga muy, pero que muy bien, gente, es ser como coach. Exactamente. Otra forma también, además de los cursos, puede ser también el tema de los sponsors o los canjes, decir, bueno, a mí me sponsorea tal marca que está interesada en que yo la publicite y recibo dinero o me pueden, no sé, si yo publicito una marca de remeras, me van a dar remeras. El tema del canje es como casi el gran negocio ahora de los famosos, creo que ya ser famoso nunca fue tan beneficioso como ahora, porque un famoso agarra y le hace una base de publicidad a una marca de ropa y le dan todo, remeras, embuzos, y si sos más famoso, te dan de marcas más prestigiosas, por ejemplo, Coscu, es embajador de fucking Nike. Estamos hablando de empresa a nivel internacional. La empresa número uno de ropa deportiva. O la número uno con Adidas, entonces vos decís, bueno, chabón, hacer tan famoso puede llegar a tales marcas, pero siendo un nivel muy, muy, un micro influencer, ya podés tener eso. Así que hay muchas formas, o sea, bueno, nosotros con el podcast tenemos a Coder House y a Hashi y a un montón de empresas que nos sponsorean y nos dan un ingreso extra para justamente sustentar el podcast, ¿no? Claro, y también poder tener como un ingreso dentro de acá para poder seguir apalancándonos, ¿no? Claro, entonces, esto no, son formas que son muy buenas para tenerlas, piénsenlas, en el tema de la monetización de marcas personales, porque es algo que si le pongo igual un puntaje, podemos ponerle puntaje de tiempo que te lleva y revenue que te llevas. Tiempo que te lleva, mucho. La verdad que creo que es una de las que más tiempo te va a llevar el tema de crear contenido, si es que te sale bien, porque... Vas a tener que esforzarte, o sea, eso es algo que, si bien generar ingresos de tu casa es algo que está buenísimo y nos imaginamos la típica foto desde una playa con la computadora... Sí, sí, pero hablo puntualmente de marca personal. Claro, sí, bueno, también uno si crea también una marca personal, también puede estar desde la playa generando ingresos a través de algo que lo pueda monetizar. De hecho, justo también quería contar... Sí, pero no me digas que... Yo creo que es más fácil hacer Gita, por ejemplo, siendo editor de video, que no tenés que mostrar la jeta y no tenés que crear y competir tan grande, tan arduamente con otros editores como lo que es la marca personal. Sí, también, obvio. O sea, depende mucho el tipo de forma que quieras monetizarlo a la hora de lanzarte al mercado. Por eso justo también quería contar un conocido que tengo que también está todo en el mundo del fitness y ahora empezó a hacer contenido en inglés para poder meterse en el mercado de Estados Unidos. Entonces, la marca personal, todo el tipo de contenido que se pueda hacer, si vos sabés cómo hacerlo y sabés cómo introducirlo, podés meterte, pero en cualquier país, te digo. Y, de hecho, sacar mentorías de ahí, sacar gente de ahí, creo que es algo que está muy bueno destacar, sobre todo en este tipo de negocios, ¿no? Son ideas, hay millones. De hecho, les puedo recomendar, con Juaco creo que también me va a bancar, Adrián Sáenz es un tipo que vos entrás a su canal y tenés trillones de ideas de negocio. Hace poco subió las 10 ideas de negocios que poca gente conoce y las vi y son muy buenas. Así que de eso se puede sacar millones de ideas. O que poca gente conocía. Conocía, porque lo subió y lo vieron 300.000 personas. Si es que no tengo mucha confianza siempre cuando hay un video de esta industria no la conoce nadie o industria innovadora que nadie se metió, porque ya cuando se empiezan a subir los videos, ya hasta dejó de ser una industria innovadora o algo como muy nuevo, porque ya empieza a ser mainstream, ¿entendés? Y es como que ya encima vos tenés que tener en cuenta que apenas lo sube, mucha gente se sube al barco y ¿qué pasa? Cuando vos te querés meter, ya te das cuenta que estás compitiendo con gente que encima ya se está metiendo. Entonces, ¿qué sé yo? Ya llegaste tarde a la fiesta. Claro, llegaste tarde a la fiesta. Es lo mismo con básicamente la script cuando ya te das cuenta que subió 300% y no te metas porque muy probablemente cuando bajes vas a perder guita. Lo mismo que le contaba a los pibes el otro día con esta shitcoin Pepe. No te metas a la fiesta porque ya ahí cagaste. Pero bueno, creo que está muy bueno mencionar todo esto. En realidad no es que no te metas a la fiesta, es que la fiesta ya terminó. Exacto, ya terminó. O sea, la fiesta se está yendo a la mierda. O sea, ya cuando ya pegó un por 300%, un 100%, un 200%, ya ya está tarde. Llegaste completamente tarde. Ya está tarde, entonces vos te vas a meter y cuando te metas, vos te metiste como en la parte, es como, a ver, si lo ponemos en términos de fiesta, vos tenés que llegar, lo mejor es en la previa o apenas arrancó la fiesta. Si vos ya llegaste en el momento, el mejor de la fiesta, más heavy, donde están todos en pedo, donde está toda la música full, cagaste. Ya ahí, en ese momento, ya lo único que da es bajar. Entonces ahí no vas a progresar en nada. Sí, obvio. Además de que, teniendo en cuenta, y esto es una cosa que siempre mencionamos con Joaco, el tema de, que el otro día lo preguntaba un grupo de Aprendiendo, el tema de qué criptomoneda me recomiendan invertir o no. Muchachos, la gente que se caga en guita en criptomonedas son personas, o que tienen mucho capital para invertir, o que tuviste o suerte o mucha dedicación para poder saberlo. No es de un día para el otro el che, poné en Bitcoin ahora que va a empezar. No, y además, ¿por qué escucharías a una persona de una comunidad random de internet que te diga en dónde invertir? Que ojo, también con eso, hay muchas personas que tienen canales de Telegram o canales de WhatsApp, donde te dicen que compres tal acción y que ellos tienen métodos probados, que te hacen ganar plata. Y el negocio, en realidad, el que maneja eso es, yo voy a comprar una acción, hago que todos los que la tengo la compren, así ellos hacen subirla de precio y después yo la vendo. El mismo Elon Musk, siempre el tipo, creo que lo están vetando de todo el tema de las criptos, porque... Lo acusan de manipulación de mercado. Lo acusan porque el tipo básicamente se manda con una cripto que la promociona en Twitter y la ven millones, trillones de personas y él gana muchísima guita o las personas que él quiere que ganen guita la ganan y se mete en un cripto muy importante. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner modo acá a analizar porque creo que no es el objetivo. Entonces, cerrando con marca personal, si le pongo un puntaje del 1 al 5 te lleva mucho tiempo, un 5 de 5, un 10 de 10 te lleva de tiempo, porque también tiene que ver con el tema de esfuerzo y todo. Yo creo que igual es más fácil capaz armar una marca personal profesional si tenés plata ya antes y una bastante guita ya de antes porque podés hasta mismo apalancarte en editores, automotriz. Ahí están las inversiones, ¿no? Ahí están las inversiones que uno debe de hacer. Entonces, si tenés, pero también es la más democrática porque podés arrancarla con literalmente cero pesos, cero dólares. Entonces, creo que es como de las mejores que hay y la que yo apostaría más a largo plazo. Siempre sería la que más apostaría a largo plazo y bueno, nada de eso. Y también son las que si te va bien, no solamente el tema de esfuerzo, sino también un poco de suerte y elegir el nicho correcto, puedes hacer mucha plata en serio y te pueden salir muy buenos negocios. Capaz no de la marca personal en sí, pero sí que capaz porque un chabón te conoce sale un proyecto. Estaba por decir exactamente eso, generás mucha confianza en todo el público porque estamos hablando de que una persona que confió en tu proyecto, que confía en vos, puede confiar en tu proyecto, puede confiar en tu curso, puede confiar porque ya te conoce, porque te vio en redes, porque sus amigos te conocen y porque muy posiblemente esos amigos hayan enviado algo que hiciste vos, entonces por eso se quieren meter, ¿no? Un poco también, bueno, todo lo que estamos viendo últimamente, o sea, creo que está muy bueno y sobre todo genera confianza. Sí, sí. Otra forma que es algo muy popular y que yo creo que capaz no sé si está muy sobrebordada ahora, pero porque no conozco mucho el mercado, pero quizás está así siendo sobrebordada o no, es el tema del appointment setting, que es como la gran tendencia desde esta primera mitad del año. Uf, total. 20-23. Básicamente, el appointment setting es ser un agendador de llamadas. ¿Qué vos vas a hacer? Vas a agarrar una cuenta de Instagram del chabón que te contrata y vas a agendarle llamadas. Futurísticamente, ¿qué sería esto? Hagamos de cuenta que vos sos un mediocampista que le tira pases al delantero, le tira centros. Vos haces eso, básicamente. Vos haces que una persona, un posible cliente de la persona, agende llamadas con otra para que la otra persona las venda, ¿sí? Y que lo que haga con eso venda un curso, venda una mentoría, venda algo. Y a base de cada eso te llevas una comisión o un sueldo por mes como hacen un appointment setting mucho más profesionales, ¿no? Claro, o sea, básicamente sería decir, bueno, no que vende algo de mil dólares, bueno, no que para él ahorrarse tiempo de llamar y agendar y hablar con gente que encima capaz después le dice que no y todo, me contrata a mí para que yo le agende llamadas por él y me lleve todo ese laburo a cambio de que yo me lleve una comisión por cada vez que él vende, ¿sí? Eso es la cosa. El tema del appointment setter es que tenés que ser una persona que sepa mucho, por ejemplo, de prospección, que prospección para el que no lo sepa significa, por lo menos en mis palabras, como yo lo defino, es como el arte de encontrar posibles clientes. Es eso, ¿no? Es decir, bueno, yo prospecto, yo me empiezo a fijar quiénes les puedo vender. O buscar clientes potenciales. Si yo vendo mancuernas, ¿sí? Pesadas, posiblemente quiera personas que van al gimnasio. Esos son mis prospectos. Así que, bueno, es básicamente juntar eso, juntar personas que puedan ser tus posibles clientes. Y a base de eso vas a empezar a ganar muy buena plata. Yo conozco a Poy Messenger que ganan entre mil y tres mil dólares, pero en... Uy, para que me estás usando el celular. Tranqui. Sí, sí, de hecho, es como dijiste siempre o empezamos a decir, es un nicho que se empezó a llenar pero te digo, hace un mes y medio, dos meses, poca gente estaba escuchando. Ahora es todo el mundo. De hecho, bueno, te escribe gente directamente a tu cuenta personal diciendo que vio tu proyecto. De hecho, bueno, me apareció recién y me ofrecen ya directamente, que esta capaz no la tenías, te ofrecen literalmente una lista de prospectos y te las venden a un precio. Creo que me la vendían a 50 dólares y te mandan 500 clientes potenciales. Pero vos tenés que hacer el trabajo de escribirles, vos tenés que hacer el trabajo de registrar la llamada, vos tenés que registrar el trabajo de que sean buenos. Y uno te garantiza que esos prospectos son realmente buenos. Claro, exactamente. Porque capaz si estás mandando 500 personas random, capaz... Capaz vos le especificás el nicho que vos lo querés, está bien, por 50 dólares vale la pena. Pero ¿cuántos de esos son realmente potenciales porque son del país que te conviene? Son el tipo de nicho muy centrado en lo que vos buscás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero si bien está bueno, está bueno porque estamos hablando de que 50 dólares a una empresa que necesita clientes nuevos le puede recontar servir de acá a que sea una buena inversión, queda en cada uno. Así que está muy bueno el tema del Apoyment Center. Entonces, el Apoyment Center se dedica a eso. Es algo que está siendo muy tendencia y que encima el Apoyment Center es un oficio que vale para todos los nichos en general. Pero siempre lo que se trata sean nichos que vendan productos, lo que se llama ahora high ticket, que serían productos de más de mil dólares más o menos. De mil dólares para arriba. ¿Por qué? Porque como vos te llevas comisiones, el tema es que esa comisión sea realmente digna, ¿no? Porque si vos estás haciendo Apoyment Center de un producto que vale 500 dólares o 50 dólares o 100 dólares y te llevas el 2 o 3% de eso y a ver, llevarme el 2% de 100 dólares, la verdad que ni en pedo por todo el laburo que estoy haciendo. En cambio, si yo laburo un montón pero hay una venta de, no sé, que son mil dólares y me llevo un 2%, 3% y así un montón de veces y me conviene más. Entonces, lo ideal es que siendo Apoyment Center te dediques a este tipo de negocios y hay un montón de negocios que están no solamente contratando Apoyment Center sino también algunos que los capacitan y te consiguen trabajo. Eso es algo que está sucediendo ahora y que realmente es una inversión que vos podés hacer de tiempo que es muy buena. No sé, y esto para, también de vuelta es un trabajo, trabajo, no es que vas a trabajar 3, 4 horas por día o 2. muchachos mínimo 8 horas porque estamos hablando de que tenés que prospectar y prospectar y prospectar y conversar con gente todo el tiempo y saber cómo convencerlos para que realmente se anoten una llamada. Tenés que saber jugar con también el algoritmo de LinkedIn porque acordate que claro, vos tenés un límite también de enviar mensajes tenés que estar muy atento con eso porque capaz literalmente se te caga el laburo. Sé que me gustaría traer algún Apoyment Center estaría muy bueno. Hay muchas mentorías que son muy famosas hoy en día he escuchado 4 o 3 nombres que siempre me llamaron la atención de hecho yo creo que todos deberíamos saber un poco de ser Apoyment Center aunque no te quieras meter por lo menos para saber cómo buscar un mensaje cómo persuadir un poco a las personas cómo entender el nicho de mercado porque hay muchas cosas que abarcan y creo que un Apoyment Center profesional puede llegar a decir bueno, está bien voy a hacer Apoyment Center tuyo pero especificame estas 10, 5 cosas para que yo pueda trabajar de la mejor forma porque no es lo mismo si soy Apoyment Center y capaz te está haciendo cualquier cosa haz un Apoyment Center profesional de hecho hemos hablado justo lo mencionó recién Apoyment Center que tienen un sueldo muchachos un sueldo más las comisiones igual el Apoyment Center se supone que o sea lo que tiene él es que tiene que ser un muy buen trabajo agarrando a gente que sea muy probable que te compre porque si él no agarra a ese tipo de gente y te manda a cualquiera que encima no lo va a agarrar porque son leads no calificados él no va a ganar plata porque vos no vas a vender entonces también un buen Apoyment Center es ese chabón que te tira gente te tira centros bien puestos exacto esencial o sea que para mí el Apoyment Center es agarrar y mandarles centros a otra persona y también hay otro que es como el primo del Apoyment Center que es el Closer que es el cerrador que el Closer es como el Apoyment Center pero en vez de agendar llamadas él la cierra o sea cierra las ventas es una persona que sabe muchísimo de ventas sabe muchísimo de persuasión de claridad de convencimiento para que la otra persona esté convencida de comprarle un producto caro entonces el Closer es hasta un poquito mejor que el Apoyment Center y puede también llevarse comisiones del 7 o 8% de una venta a mí me dicen hoy querés ser Apoyment Center o Closer el resto de tu vida es el único trabajo yo Closer me encanta hablar con personas no probé ninguna pero creo que Closer entra más en mi tipo de descripción banco banco una banda bueno creo que es algo un poco más también de extrovertido ser un Apoyment Center también tiene que ver con una persona que no está tan metida capaz de ganar meterse llamadas así que claro y también después tenemos otra yendo después de la Apoyment Center y de Closer que yo se las súper recomiendo no voy a decir súper recomiendo se las recomiendo un montón porque me parecen que están buenas lo que sí que son trabajos muy aplicados y que capaz no son tan para principiantes por lo menos el de Closer el de Apoyment Center sí pero tenés que tener bastante tiempo disponible tenés que tener mínimo una idea una idea claro y tiene algunos conceptos que capaz son bastante avanzados algunos la que me gusta mucho que yo creo que ahora mismo con algunas aplicaciones puede ir muy bien pero que también lleva su tiempo pero vos podés elegir el tiempo que vos le querés dedicar es el tema de edición de video la edición de video suele ser algo de los más ahora demandado por creadores de contenido justamente ven que se está enlazando todo explotadísimo a qué tráfico explotado explotado en el sentido de que si bien está buenísimo porque ahora se puso muy de moda la creación de contenido y el tema de la edición de video y hacer clips creo que es un nicho que está explotado si estamos hablando saturado claro saturado explotado en el sentido de que muchísimas personas lo están haciendo pero bueno creo que es algo que es una habilidad que se puede aprender dentro de todo bastante rápido y también dentro de todo demandada porque cuántos creadores de contenido existen y cuántas personas que le editen a esos creadores existen el primero es el primero el primero que resuelve que para mí es vital es te ahorro el tiempo de vos editando y el segundo es te ahorro el tiempo o mejor te ahorro el dolor de que tus videos sean una mierda ¿por qué? porque también ¿qué pasó? no, no, no que son dos cosas que a creadores de contenido que bueno no conozco a alguien que sea creador de contenido diga no me gusta tener que estar arriba del video no me gusta tener que tener que hacerlo yo todo el tiempo y encima no queda bien saben que no queda bien porque a ver el que edita el video propio sabe que el de al lado que tiene un editor de video le queda mejor ¿por qué? porque es una persona profesional en eso entonces ese es lo que vos estás resolviéndole y lo que tienes en el énfasis es te estoy ahorrando tiempo editando y encima te los edito mejor que lo que estás editándolo ahora o sea estás editándole dos problemas en uno al creador de contenido y lo que tiene de bueno quizás el editor de video es que los precios son más escalables y así también como tu trabajo ¿por qué? conozco editores que cobran 100 dólares por no sé por 30 videos en 100 dólares por 10 o 100 dólares por 1 ¿pero por qué? porque su calidad y su tiempo de respuesta o sea de entrega va variando si sos un tipo un pibe cualquiera que tiene un amigo por ejemplo tiene un amigo que sube videos yo te los edito ¿y cuánto me cobras? y te cobro 100 dólares por mes vos no sabés un carajo de cómo editar ¿sí? pero ¿qué? pero te viste unos videos en YouTube de cómo editar videos tenés un poco de maña con aplicaciones como por ejemplo CapCut o Captions y haces videos desafables además de que creo que el objetivo principal de todos los creadores de contenidos es que se ahorran tiempo eso creo que es esencial o sea cuánto podés estar editando un video que sabés que lo tenés que hacer bien yo por lo menos yo hasta ahora me sigo editando mis videos y sé que capaz si tengo que hacer uno bien me tarda unos 20 minutos 15 minutos al día y alguno puede decir no, no es nada encima lo haces a tu gusto pero es tiempo a largo plazo lo que no es V1 es decir no quiere subir 4 al día exactamente tardaría una hora más o menos entonces creo que semanalmente son 7 horas y así y así y así entonces le resolves ese problema entonces decís bueno yo no soy un editor súper bueno y cobro esto pero ya la verdad me sirve en cambio si soy un editor que hizo cursos tiene una computadora que está buenísima y todo capaz cobro 300 dólares y hay editores que cobran eso 500 dólares cobran se va acordando un poco del presupuesto que puede pagar también cada creador de contenido que eso creo que es esencial también claro o sea hay editores que cobran más según cada creador y cuántos seguidores tengan pero lo importante acá es que vos podés cobrar según tu calidad y eso es algo que capaz por ejemplo el el appointment center no puede darse tanto el lujo de eso porque cobra comisión y tiene que ser de mucha calidad para tener un ingreso lindo en cambio el editor de video siendo muy principiante ya podés empezar a hacerlo y cobrando una hita que capaz no te vas a ser millonario ni mucho menos pero te puede servir para tus gastos así que eso me parece es una de mis favoritas si 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 creo que hoy en día el tema de generar ingresos por internet centrarse en las ventas bueno hay un montón de ideas de negocios creo que no es solo una o esta está mejor o esta está peor porque si bien estamos comentando que appointment center está muy buena y es algo que le encanta a la gente porque podés llevarte mucha plata de comisiones y hasta no solo comisiones sino que también de sueldos pero no se queden solo con una idea céntrense si van a agarrar una que esto también lo escuché como consejo no quieran agarrar todo al mismo tiempo dropshipping appointment center editar videos todo porque el que mucho abarca poco aprieta muchachos y eso lo doy por sentado que sentarte en una cosa te va a ayudar a explotarlo al 100% así que tomen todas las ideas vean que que les puede llegar a ir mejor acuérdense de que toda la información está en internet curso que sabés que vas a comprar curso que sabés que tiene que haber una un testimonio una o experiencia de esa persona que sepas que lo hace bien por lo tanto toda la información en internet está pero si sabés que esa persona ya lo hizo anda y hacelo con él porque sabés que es exitoso en eso corta entonces la mentoría siempre a full con una persona que sepan que la hizo bien ah estás hablando de mentoría si si mentoría curso lo que sea pero de una persona que como digo ya sepas que lo hizo bien y te va a enseñar a hacerlo bien o sea como todo el otro día escuché una mentoría de un pibe en español completamente gratis el tipo mostró su caso de éxito mostró como lo hizo y encima explicó cómo hacerlo perfecto ahí sí sé que me gustaría comprarla ¿por qué? porque el tipo mostró que la supo hacer pero si no sabés no sé qué conozco mucha gente muchos amigos que porque escucharon o porque se llevaron capaz por el título pum compraron la mentoría y capaz termina siendo decadente entonces es importantísimo esto para cerrar ¿no? sí sí yendo a otro también otro método para ganar dinero por internet que no es tan valorado pero que tiene su valor intrínseco muy alto que es el tema de los paid ads los paid ads serían los anuncios pagos de google o de facebook o de linkedin o de tiktok o sea básicamente ser un experto en el manejo de campañas de redes sociales es algo que tiene mucho valor y que no es lo más fácil de aprender es verdad tiene una dificultad alta y un tiempo alto pero también tiene un valor alto o sea hagamos de cuenta que vos sabes cómo manejar google ads cómo manejar facebook ads sos un experto y encima podés garantizarle a una empresa que vas a subirle la facturación y digamos los beneficios de su empresa sos un crack literalmente sos un crack o sea estás vendiendo casi dinero gratis te van a contratar vas a poder manejar varios clientes y es algo que es una habilidad que está muy buena porque estás haciéndole ganar dinero directamente o sea sabes administrar ese tipo de campañas cómo hacerlas bien cómo medirlas cómo mejorarlas es algo que cuesta aprenderlo o sea digamos no es algo que puedes aprender en un mes acabas de estar 6 meses 7 meses un año pero me parece que es una es una profesión creo que se llama media buyer al que lo hace que es sencillamente para mí genial porque el valor que aporta comparando con otras cosas me parece que es muy bueno y de vuelta podés extrapolarlo a cualquier nicho que vos quieras porque vos capaz podés ser un media buyer en digamos especializado en gimnasios porque bueno ya sabés que si comentaste en muchos gimnasios y sabés qué onda cómo va el asunto pero digamos el programa el a ver el del Google Ads y el de Facebook Ads es el mismo para cualquier cosa ¿entendés? entonces vos podés hacerlo para lo que sea y vas a tener resultados igual así que también les recomiendo que si les gusta eso de cómo manejar los anuncios de Facebook los anuncios de Instagram háganlo porque cualquier negocio ni siquiera ya online porque nadie lo tiene negocio en físico también ya ahora está haciendo anuncios de Facebook porque lo necesita entonces ténganlo en cuenta eso también sí además de que creo que empresas de afuera empresas locales literalmente la marca de ropa de la esquina de tu casa le conviene porque estamos hablando de que bueno para hacer una breve breve introducción está buenísimo porque podés configurarlos por zona y por el público en específico que vos querés uno cuando hace un anuncio de Pay Ads Facebook Ads lo que sea estamos hablando de que vos podés hacer una configuración del tipo de público o persona a la cual querés llegar ya sea de tu zona ya sea el tipo de gustos que podés llegar a buscar o a cualquiera no le pasa esto de que estás deslizando historias de Instagram y algo que hablaste o algo que estuviste buscando mejor dicho no te apareció en una historia a muchos les parece loquísimo a mi abuela se lo contás y se vuelve loca o a cualquier persona que está un poco en contra del tema de las redes dice che qué onda esto entonces está buenísimo es un trabajo creo que está muy bueno es difícil aprenderlo pero como siempre jodemos con Joco o delegar a una persona que sepas hacerlo y vos también ser como medio un intermediario capaz de decir bueno listo yo tengo el nombre de esta agencia yo busco a un profesional en esto y se lo delego es peligroso y si no analizaste bien a la persona lo mismo que les dije con la mentoría lo mismo con esto de PEDAT si vos no analizaste a la persona que sabés que lo hace vas a estar jodido muy jodido porque estamos hablando de que es una persona que no sabés si hace la forma de la forma correcta lo que vos estás buscando entonces lo mismo asesónense busquen bien y no agarran lo primero que vean porque se desesperaron contá más lo de la agencia porque lo que está también medio por el aire y cada vez también es una forma de hacer dinero online que está muy buena querés que cuente el tema del dropshipping de servicio el tema de la agencia en específico de cómo buscar clientes digamos la forma de ganar dinero con agencia agencia perfecto lo mismo que tenemos con los que les conté les hice la breve introducción de Podboost una agencia básicamente puede ser una forma de generar dinero a través como si fuera una empresa en vez de ser un freelancer vos lo que vas a tener es un nombre de agencia y vas a poder dropshippear un servicio que es dropshippear básicamente pasarle a otro en este caso es un servicio también puede ser productos empresas existen el dropshipping también de ropa un gran amigo quiere meterse también en dropshipping de ropa de productos de lo que sea bueno en este caso un servicio en este caso que servicio puede ser lo que sea edición de video pay ads literalmente cualquier tipo de servicio puede hacerse a través de este tipo de modelo de agencia que bueno con Juaco siempre juguemos dropshippear trata de pasárselo a alguien porque vos capaz no lo sabés hacer o sabés que hay alguien que lo hace mejor entonces creo que es algo fundamental y creo que les puede ayudar también claro vamos a hablar igual también del tema de agencia que es un desafío que también tienes y bueno pero pará es muy fácil yo agarro vendo un servicio lo hace otro y yo me quedo con la edita pero no es tan así como uno lo piensa ¿por qué? porque vos al no hacer el laburo mecánico u operativo tenés que hacer el laburo comercial que también es una cosa muy difícil y ahí se combina el appointment setting el closing y todas las cosas que les venimos diciendo antes entonces también tenés que tener cuidado y hacerlo de manera bueno analizar bien profesional pero lo bueno es que es bastante escalable este tipo de modelo de negocio ¿por qué? porque vos al no hacer algo como por ejemplo edición de video que siendo editor de videos tenés una cierta capacidad humana de editar videos porque como editar videos no podés editarle videos a 10.000 personas bueno capaz como agencia sí podés llegar a un poquito más que la capacidad humana porque si vos ya hay un tipo que por ejemplo un media buyer que vos estás pagándole y que su máximo son 10 clientes y vos tenés 11 bueno empezás a contratar a otro así que digamos estás haciendo un modelo ya casi como de empresas con empleados y eso podés escalarlo hasta donde vos quieras o puedas así que esa es una buena ventaja de la agencia pero tiene sus dificultades y no es fácil de hacerla necesita mucho tiempo y mucha preparación completamente creo que es un negocio que recién podés llegar a ver resultados a los 5 o 6 meses y tenés que asesorarte con las personas correctas siempre que puedas preguntarle a alguien del tema que sea de appointment setter de pay ad de lo que sea siempre preguntarle a alguien que sepas que sabe que te puede llegar a aconsejar y también como buscar a esa gente porque uno a veces agarra la duda y dice bueno está bien chicos muy lindo pero donde puedo buscar a alguien que me haga metas de instagram facebook ads lo que sea bueno nosotros no solemos recomendar algo sin que lo hayamos testeado pero sabemos que capaz una plataforma que está buena es Fiverr LinkedIn Fiverr LinkedIn Appwork Freelancer.com hay un montón hay un montón para encontrar freelancers que bueno freelancers es justamente como un trabajador autónomo exacto ser freelancer es ser trabajador autónomo o sea una persona un contratista que trabaja en casos puntuales y no trabaja en relación de dependencia o sea no es empleado fijo de nadie sino que es free es libre es libre como un pájaro entonces eso está bueno de ser freelancer y hay gente que se dedica a eso bueno programador freelancer también diseñador freelancer existe de todo bueno otros oficios que también tienen para trabajar en internet el tema de la programación el diseño web son cosas que están rompiéndola y que cada vez son más requeridas si son casi de esta índole obligatorio en una empresa a ver por ejemplo nosotros hicimos una página web gratis pero chota en cambio nosotros hagamos una página web profesional bien hecha bien optimizada de hecho estamos tratando de contactar un programador un desarrollador web bueno justamente por eso agarramos y hicimos listo dale vayamos para adelante con eso con un programador profesional que te puede hacer una página web profesional y les aseguro que son muy bien pagados porque su trabajo aporta muchísimo valor y encima es escaso así que también en ese sentido es muy importante y además tenés una muy buena capacidad solamente como diseñador web que es una una de las tantas cosas que puedes hacer con programación programar aplicaciones programar en bases de datos seguridad cibernética hay muchísimas cosas para hacer en programador y muchos de estos trabajos están siendo ahora totalmente online y digamos desde tu casa así que es muy fácil también conseguir no 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 es muy fácil pero es muy fácil ganar dinero el tema es agarrar primero la habilidad que es algo que es casi hasta tocando lo universitario bueno y lo hermoso de todos estos métodos es que lo mismo se puede hacer todo desde tu casa sin necesidad de tener que estar presencialmente en algún lugar en algún espacio y bueno es todo esto la nueva moda o el nuevo sueño estamos teniendo una banda de cosas de trabajo y creo que está muy buena porque lo que les digo todo esto lo pueden buscar a partir de lo que ustedes lleguen a encontrar pero toda la información está en internet muchachos yo creo que sé cómo te podés fijar qué cosas puedes hacer en internet y venderlas vas a hacer lo siguiente vas a entrar a fever.com exacto entras a la parte de servicios y te pone un montón de servicios pero te pone por categoría marketing diseño programación negocios y ahí te hacen un montón de servicios puntuales o sea por cada categoría te aparecen como 50 subcategorías y les juro que ahí tenés de todo hay gente que por ejemplo te vende en fever por ejemplo que nosotros tenemos acá la introducción del programa que es la locución que dicen aprendiendo el camino un nuevo programa para los emprendedores eso hay gente que en fever te dice hago tu introducción porque yo soy locutor pum le pagás él te lo manda le mandas lo que vos querías que diga él te lo manda copywriter diseñadores clipeadores el otro día vi un tipo que hace clips de motivación para que vos los puedas subir a tu tiktok y a través de eso lo monetices entonces muchachos fíjense que pueden vender ya hasta pack de algo ya hecho entonces hay muchas formas pero lo que le digo en internet si no haces plata es porque no querés realmente en internet en internet si no haces plata es porque no querés los huevos porque uno a veces te lo pinta como ah si hacer plata es una pelotudez no tenés que aprender tenés que meterte tenés que conocer lo que les digo no es que es una pavada que te descargas la aplicación esta y te va a dar tanta plata porque muchachos esas aplicaciones suelen ganar más las empresas que ustedes mismos mientras que están haciendo eso corta la bocha bueno justamente con el tema de hay dos cosas que dijiste primero el tema de diseño diseño gráfico es algo que se puede hacer muy bien en internet puede ser diseñar para empresas para personas que dicen diseños puntuales diseñarle un logo diseñarle algunas postillas de instagram y es algo que también se paga muy bien y es algo que es bastante fácil porque si tenés un poquito de maña podés hacerlo y entonces es un curso de diseño básico y ya podés ganar guita con eso también Canva tiene un montón de plantillas que vos podés personalizarlas para una empresa así que eso no tiene que ser una preocupación creo que diseño gráfico es algo bastante amigable para hacerlo yo soy por ejemplo no es algo que soy bastante buen diseñador y lo totalmente no estamos diciendo sea fácil estamos diciendo capaz tenés que tener pero es más amigable que antes por un tema que antes estaba solamente photoshop hoy con tantas aplicaciones como por ejemplo Canva es más fácil hacerlo y eso está muy muy bueno y otra que también es sale del lado de aportar valor a alguien porque estás aportándote valor a vos mismo y sabiendo leer digamos las tendencias del mercado es invertir online invertir en por ejemplo en un broker en una página web invertir en acciones eso lo vas a hacer completamente desde tu casa con internet y haciendo trading que el trading es algo que se puso muy de moda creo que también en la pandemia bueno ya venía haciendo una moda hace bastante eso creo que desde las modas más anteriores pero sí que siempre cuando hay un mercado alcista se pone en moda porque hay gente que vende cursos de eso el tema con el trading es el siguiente hay gente que lo defenestra hay gente que no yo no voy a venir acá como abogado de nadie porque acá han venido traders han venido no traders y han dicho una cosa y la otra realmente yo todavía no tengo una respuesta a eso yo no quiero ser trader pero porque no tengo tiempo para hacerlo porque ser trader o sea dedicarse al trading es algo que te lleva horas o sea pero horas diarias de decir primero capacitarte que es mucha mucha capacitación mucha prueba y error acá Picasso y tengan lo han dicho en el podcast ellos han perdido mucho dinero antes de empezar a ser traders rentables y después es estar todo el día pegado a la computadora digamos comprando y vendiendo acciones pero es un modo de ganar dinero online que se ha hecho popular y hay gente que ha ganado mucho dinero y hay gente que no pero sí que es algo que cada tanto suele resonar bastante y es algo que también bueno entra dentro de esto también de invertir el tema que tenés que tener un pequeño capital antes y si tenés por ejemplo 100 dólares nada más no sé si vas a poder invertir muy bien pero sí que vas a tener que apalancarte mucho y digamos arriesgarte más jugar más agresivo exacto yo quería recordar que bueno toda esta gente que amigos aprovechen chat GPT estamos hablando de que hay muchísimos trabajos que te los puedes ya empezar a hacer y te podés apalancar o sea estamos hablando de que como mencioné al principio de copywriting que es algo que capaz mucha gente ya lo tiene como algo que sí que no que no sé qué guiones de canales de YouTube que hay mucha gente que lo solicita porque se empezaron a automatizar canales de YouTube lo pueden hacer con chat GPT entonces fíjense anoten creo que habremos dicho más de 10 ideas de negocios cada uno puede hacer lo que más le guste ponerlo en estas plataformas que les mencionamos también y empezar a buscar como siempre les repetimos con Joaco interiorícense un poco métanse sepan que están haciendo sepan que no van a hacer un gran consejo para primero decir bueno quiero ganar plata por internet es decir literalmente googleo como ganar plata por internet es una pelotudez pero hay gente que no entiendes claro o sea averigüen bien en qué se están metiendo cómo crear una buena propuesta de valor o sea para que la persona diga che esto realmente está bueno y no me están metiendo una mierda y a partir de eso empiecen a venderlo y sepan hacerlo también practiquen un montón creo que está buenísimo creo que es una experiencia muy linda meterse en una llamada de venta hablar con algún cliente meterse a conversar con alguien que sepan que puede llegar a querer su servicio porque ahí metes mucho también la persuasión ¿no? cómo podés hablar con la persona para que esa persona crea que lo que vos estás haciendo es bueno y vos también estés con la seguridad de que está bien lo que estás haciendo porque si ya sabés vos mismo que lo que estás vendiendo es malo no me imagino a la otra persona entonces creo que están muy buenos estos enfoques y centrarse en poder saber que lo que estás haciendo está bien esencial muchachos esencial entonces la verdad creo que tenemos mucha ansiedad de negocio como siempre les decimos y como siempre repito todo esto está por internet lo pueden buscar cada una la pueden enumerar ver cuánto tiempo puede llegar a tardar cada una el video que les dije a Adrián Sáenz lo subió creo que hace dos días o un día y tiró cuánto tiempo pueden ver en generar ingresos con ese negocio cuánto tiempo qué tipo de negocio entonces hay muchísimas es muy fácil generar tus primeros 100 dólares online tus primeros 100 ponete ese objetivo tus primeros 100 dólares porque cuando vos agarras guita que vos ganaste por internet y la tenés en tus manos decís wow esto funciona en serio y si hay gente que lo hace el tema es elegir claro como dice el mercado correcto el nicho correcto y luego bueno la profesión correcta y meterle para adelante no abarcar a muchas al mismo tiempo con una que te guste ya está muy bien y si no te gusta bueno no te gustará pero sí que te aseguro que te va a dar plata eso es eso es definitivo así que gente en recomendación de la semana de libros David y Coggins no me puedes lastimar muy buen libro que estoy ya por la mitad muy bueno te juro me estoy comiendo el libro porque sus relatos son muy buenos es muy autobiográfico por lo menos la primera parte es muy autobiográfico pero sí que me hace hasta reír mucho así que nada es muy inspirador muy gracioso te hace reflexionar mucho y si vos decís es hijo de puta de David Coggins pasó por tanto yo tengo que pasar por más yo escuché su historia y es increíble el tipo bueno estado físico terrible cómo cambió el chip y cómo también lo ves en las redes porque si en el desarrollo personal a veces no está muy bueno pero el tipo 5 o 6 de la mañana está diciendo mientras todos están en sus camas yo estoy avanzando ¿entendés? o sea el tipo quiere ir un paso más entonces creo que está muy bueno todo lo que dice él y bueno como también si hago una recomendación yo de libros si alguien le está costando empezar a leer que siempre me pone alguien Tiende tu cama que me encanta ese libro ya me falta nada 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 de McRaven de McRaven perdón me olvidé de especificar el autor y ah el otro día nos había costado ¿no? era McRaven así que buenísimo creo que están dos libros esenciales para el desarrollo personal también así que bueno son los dos de militares militares sí así que gracias por escuchar este episodio denle las 5 estrellitas pueden también bueno si tienen ganas justo como les comenté al principio de hacer una mentoría aprender mucho más saber algo bien como debe ser pueden ir con nuestros amigos de Hashi de Coder House y bueno de nuestros sponsors que también están en nuestro Instagram directamente aprender con ellos que son unos completos cracks así que gracias por todo y bueno nos vemos en el próximo episodio sigan aprendiendo el camino dale chau chau y bueno y bueno